Canciones mundiales en español, ¿cuáles pueden ser? Vive la vida loca, Despacito, La Macarena Y ahora ingresa a la lista, Un Ramito de Violetas Gracias a todos ustedes Un, dos, tres, ¡la! Era feliz en su patrimonio, Antes de su marido era el tipo de coño En un nuevo pego de margenio, Ella se quejaba de que nunca fue tiendo Desde hace ya, no hace tres años, Recibe tantas de un extraño Cartas llenas de poesía, Que le ha prevuelto la alegría Quien te escribía mi verso, Dime, niña, ¿quién era? Quien te gusta, no es, que es mi madera Con amor la recibías, Como siempre sin tarjeta Te mandaba tu Ramito A veces sueña, a veces se imagina, Conocer a gente ella tanto desviva Será el amor que era un reenocado, Sonrisa abierta y me te jura en sus manos Quien será quien, Fren en silencios, Que puede ser, Tu amor es el que todo El día que no sale mal, Quien es su marido, Y luego se calla Quien te escribía mi verso, Dime, niña, ¿quién era? Quien te mandaba su nombre, Que es mi madera Con amor la recibías, Como siempre sin tarjeta Que mandaba su granito, Que es mi madera Cada tarde era porque era su esposo, Cansado del trabajo, En la vida de mi ojo Y se narra porque lo sabe todo, Era esa ser feliz de cualquier modo Porque los bienes, Escribe el verso, Era su amante, Su amor secreto, El día que no sale mal, Diga a su marido, Y luego se calla Quien te escribía mi verso, Dime, niña, ¿quién era? Quien te mandaba su nombre, Que es mi madera Con amor la recibías, Como siempre sin tarjeta Me mandaba que un ramito, Cansolita Ya na ideda 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 ¡Eh! Pues a nocias, porque sigo merciás El aplauso para ustedes Ustedes hacen un éxito Gracias Y armando mal